Puente Arriba Puente Arriba Puente Arriba ¿Ese lo llevaba? ¿Que va? Todavía no llevaba fotos, olvidate Se dan tres casetas para grabar un poco estos olivos de Puente Arriba Ahora seguido viene esto de Cuevas de San Marcos Y ya estamos en Nenamar Puente Arriba Se llamaba Puente Arriba ¡Pin de Puente Arriba, Granada! Bueno, va a grabar eso Estas son las cuevas de San Marcos ¿Seguro? No Esto es de Puente Arriba Es que viven aquí como los moros metidos aquí como las ratas de cada uno Se esconden ahí las cuevas Como los moros Es que aquí estos moros Ya puedes ponerlo en música Que nos va a acabar con sus desiches A ver que madera han deseado Mira, cuida que te sale Jala, tira 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 Que no te adelante hijo Tira madera Fin de Puente de... Puente Arriba Puente Arriba Fin de Puente Arriba ¡Adiós! ¡Adiós!